...allá, calentando motores... ...vamos allá... ¿Por qué tienes que ir tras el punto malo? ¿Por qué sales desde abajo? No, no, porque el mejor punto en este mapa es la ciudad... ...aquí hay demasiado... ...masiada dura y luego es la mierda esta... ...bueno, vamos a ver cómo se da la cosita... ...voy por el frappe izquierdo... Ok... ¿Tengo un tanque inglés? Sí... ...tengo que hacer la review del STVR y lo estoy probando... ¡Eh! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Estamos aquí en la primera batalla... ...mira, le hemos dado ahí a ese... Madre mía, ¿ya está jugando? Sí... Rápido eres, ¿no? Va ahí calentando, joder... ¿Pero ya está en directo? Sí, claro, estamos en directo... ...le vamos a las cuatro... ...puntuales como los ingleses... ...puntuales como los ingleses, joder... Yo sabía que tú eras puntual a la hora de ir al bate, pero... Bueno, ahí voy rápido, que no es lo mismo... Hombre, claro, tiene pañales puestos, ¿sabes? Como las personas mayores... Si tuviera eso, no necesitaría ir al baño, como tú... A ver ese... Hay mucha duna, macho, de aquí... ...pa darles... ...bueno, aquí que es el guapo que se va a acercar a Alpha... ...yo no, porque no estoy jugando... ...bueno, lo entro, lo entro, ya... ...tipita la medal... ...hay que hacer el pelotón... ...que tal, ricao, buenas tardes... ...eipa... ...vamos a recular un poquito... ...que ahí se ha puesto mucha chapa de repente... ...vale, le hemos dado en el cañón... ...y él también a mí... ...vamos a reparar... ...me lanzo un avión y ya tengo el motor en arrojo... ...alquel que se va a escapar, aquel Panther se va a escapar... ...se ha escapado... ...sí, está colando uno por la derecha... ...me ha dado un metido... ...me ha pillado un T-29, macho... ...cago en todo... ...mientras estaba reparando... ...joder... ...no sé dónde me ha pillado... ...no sé dónde me ha pillado... ...vamos con el B... ...no sé por dónde me ha pillado... ...vamos a ir un poquito más hacia la izquierda... ...¡Nos vemos en el T-29! ...a tú por dónde la fuiste... ...¿eh?... ...que por dónde fuiste? ...estaba... ...en las rocas de Alpha... ...no pues donde qué... ...no vale, aquí tengo... ...aquí puedo tener tiros... ...está aún allí muy asomaditos... ...ah... ...me he arruntado... ...de tiro intacto... ...que hay muchas chapas allí... ...es T-29 allí, el T-29 ya lo acabo de ver... Yo creo que si nos flanqueamos, nos va a poner la corna chuga, nada, ya me han pegado un tiro. Si, yo voy a flanquear porque si no. Tengo que tirar por la izquierda, tengo que tirar por la izquierda buscando sitio, vale, voy a ir por detrás. Pero tengo que reparar el cañón y torrenta. De frente está la cosa muy complicada, nuestro equipo se está quedando muy atrás. ¿Por dónde vas a ir, por la derecha o por la izquierda? Por la ciudad, más o menos voy a intentar cogerlos por detrás. Vale, te voy a intentar acompañar, ya estoy preparado. Vale, pero ten cuidado al cruzar porque hay varios tigers apuntan hacia aquí. Ya, ya, ya. A ver si puedo llegar de arriba. ¡La cosa complicada! Y no utiliza aquí al compañero de aquí porque nos cubre. Estoy detrás tuyo, a unos 100 metros por detrás. A ver si me he cruzado rápido aquí. Vale, creo que he conseguido cruzar, ahora a ver si no me pillan aquí en la subida. Vale, voy a sacar a bien, a ver si puede interceptar al... gotero. Sí. Iron Duke, llevas el título de Iron Duke. Sí. Vale, ya lo tengo. Macu, ¿tú qué tanques tenías grandes? Tenías 6.0, ¿no? Yo lo tengo dos grandes. He... dice el fantasma. Perdona, 6.3 y 6.7 tengo. ¿Y eso te crees que es grande? Dime de lo que presupes y te viene de lo que careces, tío, ya lo sabes Si quieres te enseño lo que tengo de verdad grande Pero no creo que en el streaming Le siente bien que yo enseñe ahí lo grande No sé ¿Vas a acabar una copia firmada de tu libro? Por lo menos Regalad Pagalad, ¿no? Será que cutre es, tío ¿Qué? ¿Toy yo? ¿Qué gano? Si te regalo una Mi amor, eterno ¿Por qué ha rebel... Oh, te han disparado el IS-2 Mierda Pues sí Te ha jodido Yo le he dado en la cara A ver si le disparan tres veces No, se me va Nos ha franqueado por derecha el IS-2, tío No, pues ya ahora ya no tengo guardia Ha tenido la misma idea Así que tengo que... Yo, porque estoy aquí solo Nuestro equipo está todo detrás Nuestro equipo está todo en base, tío A ver por dónde venía ese IS-2 Si lo voy pillado antes que me pillen a mí Ahí está Vale, destruido el IS-2 Te he vengao No, ¿qué? Te he vengao Ayer te nombró en su vídeo de YouTube Y te dijo mil pirapos ¿Quién? ¡Shibata la gente, tío! ¿Pero por qué, tío? Le decís eso Es mentira No, es que no, no he visto el vídeo No he visto el vídeo Ah, muy fuerte Vale, entonces nada Que te de un poco Objetivo vintage Mira, tengo problemas No le he dicho a nadie nada Así que... Quien lo vea Pues... Hoy me está hablando Por ejemplo Ismael Municio Que también lo mencioné Y me ha puesto Y ya lo ha visto hoy Están dos, coño Pues yo los puedo distraer solamente No, no, no Me va a joder el T-100 Me va a joder el T-100 Y me he jodido la torreta ¡Vamos la torreta, gira! Mira cómo gira Soy una avioneta ¡Wow! Me pillo, me pillo Me pillo Me jodido la torreta Que no me daba girado Me pillo Que aquí pasos, que aquí pasos De verdad que aquí pasos Lo hemos intentado Vamos a sacar el Jump Panther Vamos a sacar el Jump Panther Y vamos a coger venganza Sobre ese Si podemos, claro Estás en avión ¿Estás en avión? Llamen otra vez A la derecha Nos fraqueaban dos Un Tiger 2 Y un T-44-100 Y te están tirando El Tiger 2 El Tiger lo reventaron El 44 no sé dónde está Estaba por la hecha abajo Te estaban tirando ahí A ver si lo pillo Que no sé dónde estaba tampoco No, me va a cazar el avión No, no, mira El Tiger está allí aún Bueno, entonces no nos referíamos al mismo Lo que no sé es el T-44 No sé dónde se ha ido A ver si lo encuentro O no, lo encuentro la verdad Míralo, míralo Ahí está el Tiger Se lo han cepillado Voy invitando a Macundra Igual Vale, sí ¿Qué tal, Dracor? Buenas tardes ¿Y cómo te llamas en el juego? Eh... Macundra Ábrele un chat ¿En qué antros venderá su libro para comprarlo? ¿Lo venderá, joder? En el corte inglés, en el snack En todos lados En todas las tiendas En el gadis En el aldi En la huevería del barrio de la esquina En todos los sitios Mira, Juanma ¿Qué pasa, Juanma? Bueno, primera partida Ha sido de calentamiento Como hemos dicho O sea que No hay nada destacable que decir Vale, ya te invité a Macundra Hemos sido los mejores jugadores Tú y yo Esto ha sido decisionante Madre mía El resto del equipo Ha sido decisionante Oye, que tampoco eres tan malo, hombre ¡Oh! ¡Lo te ha dicho! ¡Lo que te ha dicho! ¡Lo que te ha dicho! ¿Estás justo para verme? ¿Qué pasa, Juanma? Pues muy bien A buenas horas te levantas Eso está bien Ah, bueno Que estarás en Latinoamérica Supongo Yo estoy listo Yo también Calixto ¿Y qué lleva, Macu? Macu, americanos, ¿no? Yo, americano Un 6-7 6-7 El que más Y el resto 6-3 Vale Dice Vampire Que irá al Gaddys al lunes Para compartir el libro, Macu Pues es el martes cuando sale Así que Porque trincao Esta semana pasada No he hecho nada de vídeos Entonces es normal Que no te sacan los avisos De que subo vídeos Claro Que el libro sale el martes Y va al lunes a comprarlo Mal día Bueno, hombre Pero por Por iniciativa propia, joder Le mandarás una copia De estas firmadas Así a buen precio, joder Ya, que fuerte me escucho, tío ¿En dónde? No sé En el stream Me he puesto ahora mismo Y me he quedado sordísimo, tío Te bajo un poco A ver Yo te tengo bien de volumen Pero bueno No sé, espérate Espérate Ya está Ya te bajo Ya te bajo Un poquito de volumen Te bajo un poquito de volumen aquí Pero espérate A lo mejor que está subido Está subido, eh Está subido aquí No me baje No me baje No me baje Ya te baje, hombre Que no Ponme bien Porque me voy a bajar Me tengo que bajar Que está subido Está al 80 Hay que bajarse ¿Visto? Bueno, bueno, bueno Bueno, y para dónde Para B Espera que no sé No sé ni qué mapa No estoy mirando ahora mismo Corea De nuevo que metieron Corea, joder ¿Qué spawn? ¿Spawn 1 o spawn 2? ¿Spawn 1? Vale, pues venga Spawn 1 Venga, salimos en el 1 ¿Qué tal Barla? Luna Yo también quiero el libro También dice Trollmaster Quiero el libro de Macundra Pues nada El martes sale El martes sale Pues eso, chicos ¿Se puede hacer spoiler De lo que vas a hablar En el libro? ¿O no? Lo que voy a hablar En el libro En el libro Es una historia Lo digo en el vídeo Es una historia Dice Barla Que ya le han dicho Que se ha cortado La primera edición ¿Que ya se ha cortado Por internet La primera edición? Pues hostia Sería la polla Pero no lo sé No lo sé Se podía precomprar En Amazon Y eso Pero Tenemos que convertirlo En el best seller del año Ya te digo que Ya te digo Que cuando empecéis a leerlo Os va a divertir Si sois personas Que hayáis leído Comis Como Acerio o Belli Os van a recordar Muchas cosas Esas Se me fue la pinza Muchísimo Y Bueno De eso se trataba Para contar la verdad Ya se entre el diario Claro, claro Yo no quería contar Nada mío Yo quería hacer Una historia Una historia De tantas Que Todos los días Nos podemos Pues eso Pues imaginar Y esas cosas No, para que no se puede pasar Pues vaya 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 Inútil Que somos Pues el Macu Está disparando Ahí a saco Mira Allí a la izquierda Yo ya le he dado A uno un impacto Allí a la izquierda Ahí por lo menos Un par de ellos Sí, pero ya no Los Kinkos Ya se han ocultado Sí Pero bueno A lo menos Está tan loco De salir otra vez Hay un T-32 O sea Que estamos Low-tier Hostia Vaya Que he fallado Ahí No, pues el T-32 Te luta Vale Ahí se han cargado Uno ya Ya cárgame No, pues el T-32 No, pues el T-32 No, pues el T-32 Tiraco A tomar por culo Estaba Pues hay que ir Alá Mi tanque La tiene más larga No, pues el T-32 Sí, pero al final No tienes ni dónde meterla No sé Tú estás muy obsesionado Con la largura La longitud Y todo eso Que yo No sé si estarás muy falto De algo Porque yo Vamos a ver Perdona Pero yo Siempre te he escuchado De lo mismo Y yo digo Este chaval Tiene que estar Que tú estés satisfecho Porque te dan mucho pene O está muy falto No sé Siempre está Con la longitud Con la gordura Con la grandeza Pero no No solo De lo que pensé De todo De todo O sea Yo te veo muy falto De autoestima De autoestima Qué va Chaval Eh Han pintado una Vale, vale, vale Allí hay a la derecha Ah, pero no puedo Está justamente Uno de nuestro equipo Y no le puedo dar Tío Yo a quien le tengo La silueta A ver si le doy Mira Al Panzer Pérez Al Tigre Conoce la derecha De izquierda Perdón Yo le doy la silueta Voy a ver si Ahora la siguiente Le consigo impactar No, es que está Nuestro compañero ahí No, no le da El poli-stil Hostia Tiene muy poca silueta Nada Bueno, vamos a ir avanzando Uy No estás disparando, eh Sí, sí Voy a intentar Cruzar Ahí se ha pintado otro, eh Vale Aquí estoy un poquito Full down Impacto Vale Joder, cómo no le he dado, tío Venga ya Vale, se lo han cargado Al T-44 Le tengo tiro Vale, ese no Ese no me está echando cuenta Está disparando allí No Hay un T-44 Allí al fondo Sí, lo veo, lo veo Estoy... Estoy tratando de tirar Vale, impacto crítico, chaval Al T-44 Vale, pues ahora he curado ya Sí Vale, Bel, ¿cómo vas por ahí? ¿Se puede avanzar? Sí Por esta isla no hay nadie Vale, nos falta Charlie solo Pues tenemos que plantear una defensa Porque si vamos a andar recorriendo todo el mapa Al final no vamos a hacer nada, tío Por pasear Y es Domingo y está ahí para pasear Pero coño No, por aquí está todo el equipo Por aquí seguramente Nos lo quitan todos Así que yo voy a ir al CAC ¿Con qué tir? ¿Ustedes van a ir con mi tir igualado, no? 6.7 Sí, sí, sí Vale, vale, vale Aparte yo lo tengo más Ahora mismo de 6.7 Ah, vale, vale No, está bien ¿Cómo has conseguido el emblema de la división de la corazada? Me la ha desbloqueado, trincao Me la ha desbloqueado jugando No sé Me ha hecho una ilusión cojonante, tío La división de la corazada a brunete Mira qué bonita Qué bien le quedan los taques, eh A ver si lo veis ahí Ahí está División de la corazada a brunete Resulta que la tiene el juego para desbloquear Y la ha desbloqueado, pues, en, en Haciendo misiones No, no me fijé cómo Creo que es la alemana La podéis ver Delante, delante me da Creo que se ha liado ¿Te da el T-44? Sí, pero me ha dado con ametralladora Sí, vale Entonces estaba probando a ver si tenía tiro Pues eso, trincao La ha desbloqueado Y se le ha puesto ya todos los taques Como bien merece Si me ha hecho vuestro perfil del juego Me ha tirado, debéis hacer un avión Tal como manillas desaparece Lo que debéis hacer para conseguirlo Sí, ni yo tampoco lo sabía Me ha hecho una ilusión grandísima Cuando la ha desbloqueado Y digo, hostia Qué guay Yo no le tengo nada Ayuda a matar al enemigo Y no he hecho nada Ah, bueno, sí Antes le di al T-44 A Lissu No veo Lissu, eh Y eso es que le subía la puta rara Lo voy a cruzar y le pegué un crítico Paso más por la derecha ¿A quién le pega? Ahí está, ahí está, ahí está Lissu No sé qué me está tirando, tío A la derecha Ah, hostia Lo tengo que ir a la derecha, tío Que no lo veía Pues yo no lo veo Yo veo algo disparado por allí Cuidado más por la derecha, eh Hay un huevo Asombrano hay un huevo Que no los había visto, tío No, 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 no Hay un Ferdi Vale, vale, lo veo Uh, me han disparado Me cago en 10 Venga ya, hombre Impacto al Ferdi, gatillero y motor ¿Te has jodido? Impacto crítico le he dado Sí, sí, sí Para ver si te puedo llevar con el Panther Es que no, no Ahí Nada, nada, nada Me han reventado Vale, crítico al Panther A ver si lo puedo joder A la siguiente disparo Me ha jodido con el anti-tanque, tío Mierda, no, más abajo Ahí, 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 ahí Mierda, me ha jodido el artillero Tiene con joder Sin puta suerte Tiene, tío Eh, ¿Quién te está dando? El Panther 2 El Panther 2 ¿Y sabes el nombre? Eh, Janka Vale, ya lo veo Se me ha ocultado Voy a curar un poco más el tanque Y dale para atrás No sé cómo tengo la parte trasera Eh, pues cúbrete Porque vienen desde estos spawn Varios Ya, ya, ya Pero es que Uy, le estoy dando el lateral aquí Al Iso, tío Fuera el Iso Fuera el Iso Fuera el Iso El día de Iso Que no estoy en buena posición No estoy en buena posición Vale, fuera el Tegere Vale Vamos a ver Estoy quitando munición Vale Hay un Tigre 2 Voy a ver si cojo las piedras Estas aquí a la izquierda De la derecha, perdón No Uy, menos mal Claro, ya decía Digo, y yo ¿Por qué tengo ¿Por qué no tengo Las balas gordas? Me ha partido el cañón Tío, un Tigre 2 El B Eh, dime el nombre Que voy a sacar avión Masi Masi 05 Voy a recular Y intentar ocultarme Estaba a la derecha De la captura Vale, sí, sí Yo lo veo Vale Ahí, por ahí Voy a reparar, ¿vale? Y cambio tripulante Porque ya Me quedan dos solos Yo a ver si me sale Eh, menna Tiene un avión detrás Sí, sí, sí Os avanza un T-44 Lo priorizo O voy a por el Masi Pacho, repara Nada, el avión Te ha pasado de ti No, no, no Yo me lié Cuando se quise reparar Me ha pillado un I-C2 De costado Hostia No podía hacer más Pero bueno, estaba bien Está bien la batalla Está bien la batalla Vamos con el Tigre 2 El segundo Tigre 2 Nos hemos cepillado Ahí un par de ellos Dos o tres ¿Cuántos han sido? Dos sin asistencia Vale ¿Qué ha tomado? Ha tomado Charlie Me voy a cubrir Que voy a salir con avión Vale Yo voy con Mel Aquí con el Con el Tiger 2 Hay que atacarle Está interesante la batalla Hay que atacarle ese Bueno, en el momento Había que defender Porque estaban atacando Bravo también Tío, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué le doy avión Y me dice que en 8 segundos sale Y después ya no salgo? Eso que te lo expliqué a mí Que me lo expliqué el otro día Y no lo había entendido Tampoco Joder, pues te lo expliqué dos veces Mira qué guapa le queda Explícamelo a mí Que yo no estaba A ver, eso es Porque el jugador Seguramente del otro equipo Ha iniciado un evento Para sacar un avión Y lo han matado antes Ah, vale Mira qué bonita queda La división acorazada En los tanques, eh Vale, os he pintado uno Que va ahí Está medio C Medio A No sé para dónde va Luego te enseño yo Una caca humanidad Estamos siendo bravos Estamos siendo bravos nosotros Vale Mira en bravos a la izquierda hay dos Ahí esto requiere una batalla aérea Para unirse Hostia A lo están atacando muchísimo Sí, sí, sí Hay que defender Alfa Estamos yendo Ya lo habíamos visto Estamos ahí cambiando el rumbo Otra cosa Estoy arrimando Oh, me han disparado Hostia, te he cuidado con Super Hellcat Que es el blandito, eh Tengo un cañón Pero el blandito Ya El cañón de 90 es la hostia Pero Sí Mierda Me disparan Vale, vale, vale Estoy llegando ya Mel, Mel Ya está en zona de combate Yo estoy llegando también Eh Para que viene ese coso ¿Ha disparado? No, no ha disparado A mí me ha disparado Con la ametalladora Sin que Vale Me he llevado una ayuda No sé qué Se habrá caído A la izquierda Te ha pintado uno, creo No, 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 no No, a la derecha Tiene que haber uno Al pasar Sí, sí, ahí Había tres aquí Me voy por detrás de Mel Estoy aquí en la piedra, ¿vale? Vale ¡Sube! Hola, Juan Carmona No llegas tarde Hace poquito que empecé Aún empezamos a las 4 Sigue estando ahí El otro Ahí Adelante a tu derecha Es el... ¿Quién? No sé quién es El IC2 Lo veo en el mini mapa No, no, no lo veo en... Vale, una menos ¡Voy para... Venga, sube! ¡Sube! Saco avión Yo lo estoy sacando también Vale, lo saqué Voy a ayudar Vale, a ver si puede destruir El que está en alfa Adelante a las 12 Pues, yo... Es ametralladora Lo único que saca Vale, pero Mel Mel seguro que tiene... No, no, no ¿Qué tienes? Yo no tengo bomba, ¿eh? Sí, sí No O sea, que ya, ya ¿Ni cohetes? ¿Ninguno de los dos? No, es un avión De... Un caza Vale, me acompaña Macundra y Mel El Juan Oye, ¿qué pasa? Que no le doy ni una Adelante un poco por delante Eso es por la convergencia Vale, lo ha tomado por culo Voy a darle a este Sí, porque luego cuando lo maten No lo he visto, macho Está aquí al lado Y no lo he visto Está aquí, en el río O pilla El IS-2 está apuntando hacia mí No lo pillas Si... O sea, no te pillas Si pasas Que no lo quiero pillar Lo quiero destruir Ya, por eso Pero... Pero corre porque me está apuntando Voy a intentar Ahí está Destruido Vale Vale, alfa está un poquito más limpia Pillado, pillado el IS-2 ¿Qué tal, Jalina, chocas? Sí... Cuidado por el puente Que vienen en el IS-2 Sí, veo, veo, dos Está tomando alfa, tío O está... No, estamos limpiando alfa, vale O está tomando alfa No, está tomando alfa, ¿no? Otro IS-2 Mierda Joder Objetivo intacto Venga ya Pero si le he tirado Con las perforantes gordas, tío Las que cuestan 400 leones Está tomando bravo, eh Yo aquí no puedo defender más Estoy solo Y dejar los aviones ¿Puedes creer que me acabo De quedar enganchado Un puto puente? Sí, 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 sí No creo De ti creo que no todo Pero estamos cogiendo el Charlie Así que no te preocupes Vale, vale Perfecto, entonces Para ganar Voy a ver si le asoma al Tiger 2 ese Cago en Dios Impacto al Ferdi Hostia Pero que me estás contando Por atrás, tío Raviador al Ferdi Una ayudita no es de mal, eh Estoy con un Ferdi yo en combate Y me tiran más taques A mí me han follado vivo Vale, aquí tengo otro Crítico Vale Estoy con un Panther No, sí con un Panther No, sí con un Panther Ahí, ahí tiene que ser destruido Otro destruido ¡Venga! ¡Venga! Que he sacado la máquina De pasar el corte de pelo Y aquí detrás tengo uno Arriba Me viene uno por detrás Y ese 244 Sí, sí, sí Y ese 244 Lo veo, lo veo Voy a ver si lo pillo Por el culete Espera que pueda pasar a mi lado Y no se va a dar cuenta No sé si me habrá visto Ahí está Sí, me está apuntando Sí No te arriesgas Que es que me se ha caído bien Ya, ya, ya Si no más riesgo Que asomen si quiere Estoy en las piedras Bien hacia mí, eh Vamos, aguántalo Que el Ministerio no venga por mí Vale Intacto, mierda Tira para atrás Estoy intentando A ver si me da tiempo No, bajo mi partillero Bueno, lo malo es que está en el agua No creo que lo pueda matar Estando en el agua Pero bueno Estoy llegando Pero es que este tanque Es el lento, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Vamos, no lo recargo a tiempo, tío Tiene un crítico No sé que lo quité No lo recargo a tiempo Yo con este tanque Vamos Vamos, recarga Oh, me ha fallado Me ha fallado el tiro Me ha fallado el tiro Destruido Misión cumplida Destruido Siete bajitas Entre ¿Qué pasa el Games? Me ha fallado el segundo tiro Que tanque más lento, chaval ¿Cuál? El tercero mío ¿Pero cuál es? Que llevaste el 95 Ah, no, el T-28 El T-28 Ah, es lo mismo Que es súper lento Que llegó Bueno, batalla Mejor el cuadro, por cierto Que lo sepáis Sí Es porque este es un súper pesado Siete bajitas Y dos Y dos Asistencias Listo, me pongo ¿En qué tiro estamos jugando? Estamos jugando en 6.7 Hombre, le tenía el tanque Le tenía el tanque Le tenía el tanque El tanque es bastante angulado Y no me tiró la torreta Si me tirara la torreta Me hubiera destruido Pero me tiró el casco Pues cosa de él, oye A este A este tanque de frente La torreta Le joder siempre Lo bestuosas Ya no es de tanque La torreta Con cualquiera Hasta con un Panther ¿Qué consejo me darías Que estés empezando En War Thunder? Pero consejos ¿En qué aspecto? ¿El de ramas? ¿O de qué? Sí, un poco más preciso Por favor Pues voy a salir Con este de primera, tío Porque Con lo lento que es Túnez Vámonos Salimos en el spawn 1 Y vamos a la ciudad Perfecto Vale Spawn 1 Spawn 1 ¿Y cuál es el 1? El del minimapa La derecha de todo El que va alfa Macu Vale Yo ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Nada Espérate Espérate Que os cojo No, hombre Empieza con alemanes O con rusos Por ejemplo Con tanques Sí, porque los japoneses Primero son una mierda Los americanos Primero son una mierda Y así sucesivamente Los japoneses Son una mierda en general Y hombre Intenta jugar con el equipo No quede solo Es como jugar con un shooter Es que yo La verdad Utiliza la cabeza Por decirlo así Vamos Aprendete bien Lo de las municiones No le cargas mucha munición A los tanques Es decir Lleva solo un tipo de munición La mejor munición Que puedas meterle Una Una PHE Y llévale solo 35 por 10 kills No le metan más No, pero eso también depende De la nación Bueno, pues estoy diciendo Que le coja la mejor munición posible De cada nación Pero bueno ¿Qué es gratis? Menos la inglesa Y la Menos la inglesa Que todos tienen a PHE Con otras denominaciones Pero todos tienen a PHE Aunque se llaman distintas No, los ingleses Los ingleses no tienen a PHE Joder, ¿qué acabo de decir? Menos los ingleses ¿Qué acabo de decir? Cateto ¿Qué no escuchas o qué? Yo te entendí Que tienen a PHE Menos los ingleses Todos tienen a PHE Algunos se les denomina de otra manera Es gratis en el juego Sí, es el player Es gratuitos Es free to play Bueno, alfa lo debemos tomar fácil Porque está aquí todo nuestro equipo Oye, de lo lento que voy ¿Y la gente aquí que se pone en medio? Con esos, con esos, con esos Con los atletaques Es que hay que buscarlo con la posición Y utilizarlo a distancia Tío Más que nada Sobre todo el atletaje delantero Del vehículo Ya, ya Vale, Winnie se lo fuera Hombre, es que a ver Lo que pide Un consejo general no hay Será consejos benditos De que área quieras Si van a meter más naciones Pues no, no sé Trincado, la verdad Sí, dijeron que sí Que quería meter nuevas naciones Pero cuáles Porque... Esto no se sabe Pero a lo mejor China es una de ellas Porque hay un... Me tiene un carro chino Vale, este es bueno fuera Hombre, es que los... China, digamos que es... Que tiene carros propios Y aviones propios En esta época hay buenos Pero... Más que los japoneses 5 motos de aerop tecnología soviética El japonés es el... Oye, un T-50, tío Que hace aquí un T-50, joder Esto lo voy a enfocar El T-50 es de tierra Ya... Te lo rimos ahí Te lo rimos ahí Hacemos un sandwich Y llega así, tío Pero por qué lo destruye Pobrecito, hombre Que queremos hacer un sandwich No, no, vamos a tirarlo, Riu Al mar Oye, en este... No, 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 no Tacas a algún otro equipo, joder Que no, hombre Que el puto Mel, de verdad Hola, Rick ¿Qué pasa? Queremos hacer aquí un sandwich Para el pequeñito, joder Literalmente Teniendo carros tan grandes Y siendo tan pequeños Lo podríamos haber matado Que tengo un IS-2 Pero ha cargado Vale, vale Tengo aquí un M36 Vale, a ver ahí Carga Impacto el IS-2 Voy a recubrir un poquito Cuidado, tengo un IS-2 delante, eh Vale, gracias Hay un M36 a la izquierda Pero es muy seguro Ese que me acaba de tirar Vale, espera Me pongo delante Tengo cañón, me jodido el cañón, vale Recurro y reparo Vamos delante Ayúdame a reparar si puedes Ha reculado, eh Listo Grande pinta Vale, buena Macu, ¿Dónde estás tú? Vale, estás en el puente Vale, puedes avanzar si quieres hasta aquí, eh ¿He visto la caricatura del T-29? Si he visto la... A ver, ¿no? Ah, mira que guay El caballo que queda por saco ahí a la choroba, ¿no? Vale, a la iglesia Vale, no te cuida con el IS-2 model Oh, ¿te ha matado el avión? ¿Te ha matado el avión? ¿Te ha matado el avión? Yo me he puesto a andar justo en el momento, tío Venga Que susto me dio el desgraciado ¿De dónde me ha tirado, tío? ¿De dónde me ha tirado ese puto Tiger? Y de un puto tino me ha reventado, tío Uh, pues no he visto lo que me ha matado Ah, no he visto lo que me ha matado, tío No lo he visto, a ver Ah, vale, desde ahí Estaba por detrás Detrás mía No lo he visto No lo he visto No lo he visto Pues... Mangla Lo que sí que te aconsejo Si quieres es que Mira, en el foro de Warzada En el oficial En el foro español Tienes mucha información En el canal de Mernard Tienes muchísimo En el canal de Mel En YouTube Tienes muchísimos tutoriales del juego Pero muchísimos Te aconsejo Esas dos cositas Voy a aconsejar a Mel Porque ahora mismo Uno está jugando conmigo Y es el que más Se lo está currando En cuanto a tutoriales O sea que pásate Y mira Tienes muchísima información del juego Para ir aprendiendo Poquito a poquito Y a tu ritmo Lo que sí te aconsejo Es que no tengas prisa Por subir de tiers Es decir Que no te obsesiones Por llegar a tiers Júgate bastantes batallas En tiers bajos Para ir viendo Como va el juego Y como se defiende Y como son las mecánicas Le voy a pasar el nombre Para que lo busque El Mel es un Es un cachoto Con los emblemas Joder Bueno Sí Hemos defendido Alpha ¿Dónde está Macu? Vale Lo veo ahí arriba Vale Vamos a acompañar un poquito A Macu Joder Pero no voy a ir Por ahí arriba Porque ahí arriba Está muy vulnerable Man Sí Ten cuidado Con los aviones Porque te pueden matar Vale Ya te han cepillado Ya lo han cepillado Sí Pues yo voy a por A por la acción Que fue el que el mato Bueno Yo estoy dando Un rodeo Hacia la zona central Del mapa Hacia Bravo Ahí Porque si no Sí, sí Pues No vamos a conseguir nada ¿Te quedan vehículos Macu? Macu Está muteado Bueno A ver como se Como está la cosa En Bravo Porque ya Ya hay demasiada ventaja Con lo cual No vamos a poder conseguir Recuperar la pantalla La batalla Pero bueno Si tienes saco De Wall of Tanks ¿A quién? ¿A Mel o a mí? Le dices Juan Yo de Wall of Tanks Tengo un huevo La verdad Corvo sí Yo no Mel no juega Wall of Tanks Hostia Mira quién está Pero dilo Joder En el otro Ah Luffy Está Monkey Luffy Sí Ay KV2 Mierda Se me ha escapado Se me ha escapado El KV2 Ahí estoy un poquito Vulnerable Y regálale una pizza Con piña Para que haces un tipo Invertido en En vídeos Pero eso Si le haces eso a Mel Igual te manda No sé Algún Si carga a casa No La pizza me la quedo Y la piña se la voy al perro Que cabrón La pizza me la quedo Y la piña se la voy al perro Que bueno Hombre Hay que aprovechar las cosas Bueno aquí está la cosa Bastante Esta partida Está perdida Ya Me ha incendiado Nada más Nada más asomar Me ha incendiado Y yo no le he dado Al KV2 Éxito Éxito de mi asome Éxito de mi asome Ahí de flanco Además Muy bien Corvo Muy bien ¿Quién fue? En la lección 87 No me utilizó Creo que fue un panzer Y me tiró Aprieta la J Pero no la dejes apretada Para que te salga el nombre Ahora ya estoy muerto Ya spame Ya spame ahora Han tomado alfa al final Vamos a ver si estoy diciendo puente Ah vale Que te mataron Claro Me utilizó uno Y me remató al otro Sí, sí, sí Me pilló un KV2 Al cual le tiré Y no sé por qué coño le fallé Pero bueno Voy a ir al puente de alfa Porque mira, mira El puente de alfa Aquí hay tema Uff Si hay tema aquí en el puente de alfa Mi madre Hostia un KV2 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 Vale Se fuera Hala Para afuera El KV2 Vale, venga Asomad vosotros El KV2 Asomad vosotros Yo os espero aquí Y tenéis huevos Hala Se ha acabado la batalla La batalla Cago en la mano Pero no sé si Hemos rematado un listillo Maku, ¿qué pasa? ¿Se ha caído o qué? Pues sí Se ha caído Maku Vale, se fuera Ah no Debe estar En el baño Bueno Batalla digna Por decirlo así No ha sido mala Pero tampoco ha sido buena Y no hemos sido Mejor escuadrón En esta ocasión Bueno, como veis Yo estoy camino Del Panther 2 Que es el siguiente 6.7 Que tengo que hacer allá Pero como veis Aún me quedan 240.000 puntos Vamos, un paseíto Creo que a lo largo del año No sé Yo creo que para noviembre Octubre Octubre Noviembre Lo tendremos El Panther 2 Me pongo listo A ver si se pone Maku Si no se escuche Si se puede poner Sí, sí Ya se puso listo Ah, mira Vale Ese mena es tan sensible Tan sensible en los huevos Que mira como trata el perro Le da lo que no quiere él Se lo da para el perro ¿Qué manera es esa? Te voy a denunciar A la protectora de animales No sé Le gusta todo Hombre, claro Perderos totos por los cojones Comen de todo lo que se puede A River con Alpha, tío Alpha que es en Bravo, ¿no? Cuando hay tres banderas A mí lo que le mola Es la carta de piña Dice Darla Nunca, bro No, aquí no se avanza Más lento que en Wall of Tanks Aquí se avanza Mucho más rápido Que en Wall of Tanks, ¿eh? Ya estoy aquí En Wall of Tanks Se avanza mucho más rápido Que en Wall of Tanks Aquí en Wall of Tanks Nada más lo que me gusta Es que no tienes que jugar El tanque anterior Para desarrollar el siguiente Porque con que juegues la rama Ya te vale En Wall of Tanks Tienes que jugar un tanque Sí o sí Para llegar al siguiente Y como estoy con un tanque truñero Sí, la verdad He trincado Que la rama más desarrollada Que tengo en tanques Es la alemana Yo la estoy para quitar El tercer 6.7 Que es el Panther 2 Que me dicen Que es muy bueno Yo sé que es bueno Sé que es bueno ¿Lo que es el Panther 2? Sí Un Panther normal Con cañón de Tiger 2 Y la movilidad De un Panther Y un blindaje bastante decente Para ser un medio Le hemos tirado por si acaso ¿Vas a ir por abajo ¿O por arriba, Mel? ¿Dónde está Macu? Detrás Vale ¿Que estás con cantita? Que todo va a la Macu Sí Siempre me pongo este, tío Porque salir después con este Es un coñazo Vale, vale, vale Pues quédate por detrás Y snipeanos Snipea Intenta buscar una buena posición Eh, está debajo del puente ¿No, Mel? Sí ¿A quién le están dando a Vario, eh? Están por debajo del puente Voy a intentar ir por debajo A ver O el T-28 Son sobre todo para Para mapas urbanos Objetivo 29, mierda Me mata Hombre, hombre Objetivo 29, mierda Porque eso es para meterse en una calle Y... Que me tiran las médicas del otro lado también Cuidado, cuidado, cuidado Que no los había visto aquí en el tiempo Que no los había visto Recula, Corvo Recula Que se te cura el chollo Que no los había visto aquello ¿Dónde estoy? Un poquito para atrás Ahí Ya estoy muerto Yo tengo aquí a dos Anda, yo sí que estoy muerto, chaval Allá al fondo hay otro Es que Es que esto es una putada No, pero al que llevas tú, Macu Es una... Por delante es muy difícil matarlo, eh Mierda, joder El Tigre 2 me lo pilló este, joder Porque te la tiene que colar por la cúpula Ya, pero... No apunto para abajo, tío Está, me cago en todo T-44 se lo quiero pillar Por lo menos, a hacerle un crítico Adelante un poco Más o menos me voy a tener por aquí Ahora llevas un crítico bueno Artillero, comandante, recámara del cañón Venga, hombre Siga asomándote ahí A ver qué más se pinta por ahí Tengo aquí en combate con un T-44 Con un tiro y afloja Pua, cómo está... Cómo está la zona de bandera, tío Y tiene más unidades ellos que nosotros, eh O sea, que avanzar no es... No es... Lo mejor Está por la parte de abajo, además Sí, además que yo no puedo... No... Está muy bien porque esa parte de abajo O te asomas entero No le puedes apuntar No, pero con confianza Ya te digo Ese frontalmente no te lo penetran Crítico Vale, buena Uh, dice el conductor también A ver, a ver, a ver A ver si en el siguiente lo cepillo Fuera, vale Lo dejé totalmente out Uf, aquí en bandera Me estoy quedando yo solo, eh, gente No, no Vale, ya estás tú Te cuidado, vale Te cuidado Que hay mucho... Está mucho tema ahí, eh Voy a intentar ir hacia la zona de la vacatura Uno me he dado, tío Vamos, vamos, vamos Que podemos tomar la zona Hostia puta Déjame dejar que le tiro al Crusader Me has tapado al Crusader, tío Me lo has tapado, joder No, ten cuidado Porque tiene el S-100 El S-100 es más peligroso El Crusader lleva Lleva a un crítico Ya, pero le iba a tirar al Crusader Y me lo has tapado No te he podido ayudar Y ahora lo tengo que reparar Cuidado con el T-44 Recarga de una puta vez, coño A ver, ahí Listo Va la ayuda, buena ¿El S-100 ha caído? Sí, el T-44 Aún así, hay mucho tema, eh Aún así Sí Chaco, voy a ver si puedo liberar a alguien Estaría bien Bueno, no hay la A-S, tío Hay mucho tema aquí Pero mucho, mucho De hecho, están tomando Y no voy a conseguir tiro yo Una por debajo del puente Y es un Panther 4H Sí, pero no voy a conseguir A ver si puedo matar estos dos a la vez Vale Ay, qué pena Hay un Avenger ahí Y estos son... Sí, estoy tratando de conseguirles tiro Pero nada, con las piedras estas No les consigo tiro Vale, no les consigo tiro desde aquí Vale, salte que me quedo enganchado Joder Ah, mira, mira Por aquí, por aquí A ver si puedo asomar por aquí Y los puedo pillar por aquí detrás A ver si hay suerte Se me ha asomado ahí un Tiger Vale, ya están todos reventados ¿Los de abajo, en serio? Sí Bueno, queda uno por aquí Pero si no, no puedo tirarme Se me ha tirado un Tiger por aquí abajo Y me ha disparado Me ha jodido el artillero A ver si me voy a recular Nos están flanqueando por detrás Ojo, eh Yo he tirado de artillería Y me han pedido Han pedido ayuda de artillería Y le he disparado Vale Como sea muerte aquí uno No puede avanzar Tengo un cañón, jodido Tengo que reparar el cañón Me cago en... Su puta madre Venga Venga, hemos tomado bandera Que era lo importante Joder A ver si puedo dar buena cuenta De todos los que venían por aquí detrás Otra vez el artillero, tío Me han jodido Mierda, mierda Me ha pillado el 34S Y con la torreta girada Joder Cuidado con el Tiger II Tengo que reparar Porque me queda un tripulante solo Y me están jodiendo, tío ¿Dónde está? ¿Por qué te está tirando? El 3485 me está tirando Me está dando una torreta de lado Y no quiero reparar el cañón Hasta que gire la torreta hacia él Y estoy metiendo el tripulante Y me ha matado Me ha matado siempre Que el último tiro, tío Me han metido cuatro tiros Y justo cuando el tripulante se repara Me mata el último tiro Y no sabéis lo que me revienta eso, tío De verdad A ver qué le va a hacer, tío Si es que te ha dado cuatro veces Joder, me ha dado cuatro veces Y no me mata Y justo cuando reparo Cuando se cura el tripulante Y él se pone tiros Y que me mata Y eso me revienta Y ahora quiero venganza Que no soy rencorroso Pero cuando lo pilla Me cago en sus muertos Voy a sacar avión Yo voy a ir por abajo Joder, un puto para el 47 Yo voy para abajo con un par Saca los huevos gallegos Sacando los huevos gallegos Esos que están sobre colina Ahí vale, perfecto Esos ¿Están abajo o arriba? Están abajo Vale, porque yo voy por el... No, no mato ninguno Joder A ver si los pintan No, los de la colina Da igual Si se... O pillan Si cualquiera de ellos Soma lo mato yo Destruido, Tiger 2 Tiger 2 destruido ¿Vale? Vale De un lado abajo Queda otro abajo Hay un Ferdinand Otro Tiger Otro Tiger P En Ferdinand Vale, vale A ver si lo pillo de flanco No se para donde está apuntando Pero a ver si lo pillo Impacto ¡Otra vez! Mierda Uff Pues yo no sé cómo ha fallado No le he dado munición Arriba Estoy con el Ferdinand Yo A ver si aguanto Artillero Motor, transmisión Vale Está riendo el Ferdinand Ahora aquí Y Ferdinand fuera Mira, mira dónde está 34-85 Sí, sí Pero no puedo Está detrás de roca Mira dónde está A por él A por él Porque detrás hay un Tiger 2 Cuidado, eh Igual, he dicho que sacaba Los huevos gallegos He dicho que sacaba Los huevos gallegos Cosas o ma Y la han reventado Vale, buena Pues ha sido otro Se fue el T-34 Sí, pero hay uno Hay uno que se ve Va a flanquear Sí, sí, sí Hay otro En B-10 En B-10 hay otro ¿Lo veis? Yo no tengo visión sobre él, eh Y cuando asome Yo voy a asomar Muy vulnerable Porque voy a asomar Mucho el chasis por abajo Eh, tu amigo Hay dos, hay dos Aquí detrás, eh Cuidado, no asome ¿Cómo no asome? Ve donde estoy disparando Pues sube, sube ya, coño Vale, se ha reculado Mira, mira Tiene que estar el otro por aquí Detrás, al lado, eh Eh, pues ten cuidado Porque es un caguafe Te lo mato yo, joder O bueno, intento La, es que va Está ahí donde caí yo Estás ahí, eh Con él Crítico, tiene Este, 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 este Fico ardiendo, joder Bien, hombre, bien Aquí, mira el coleguita este Pero tendrá Tendrá extintores Te, 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 tendrá extintores Te, 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 tendrá extintores Te, 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 te cuidao Le doy por detrás Quítate, quítate Apártate y le doy Vale, venga, me parto Impacto, joder Venga, destruyelo Ya está, toma por culo ¡Venganza! He dicho que iba a Te cagaba a mi huevo gallegos E iba por él Y lo maté No soy reconnozo Pero toma por culo Qué buenos son los Taker 2 en War Thunder, tío Qué buenos son Bueno, estamos ya en su base O sea que aquí Esta partida ya está La hemos Hemos sacado una partida difícil, eh Adelante Hemos sacado una partida difícil Adelante A ver, que según está Acabo de desfanear O pilla Ya se lo han sepillado No sepillado todo No, no Me ha dicho Objetivo intacto Ah, y eso que le doy Con las gordas Perforantes gordas Lo tenemos destruido Con las perforantes Pero con Con qué tan que estás Dale con las explosivas Perforantes explosivas, joder Misión cumplida Cuatro bajitas Hemos acabado De una buena partida Buena batalla Tengo que comer Cigarro Uno Todo De una buena partida ¿Qué es lo que sepillado? ¿Qué es lo que sepillado?